La luteína es un antioxidante que se encuentra en el cerebro, en la piel y en la parte posterior del ojo. La luteína sirve, en nuestra piel y ojos, para absorber las longitudes de onda de alta energía de la luz visible conocida como luz azul, y funciona junto con un antioxidante similar conocido como ceasantina para proteger el cerebro, la piel y los ojos. El cuerpo humano no puede producir luteína, por lo que el nutriente se debe obtener a través de la dieta o los suplementos. Las fuentes alimenticias de luteína incluyen vegetales de hojas verdes y huevos. Para que pueda ser absorbida por el cuerpo, la luteína debe ingerirse junto con grasas, por lo que se recomienda consumirla con alimentos que contengan mantequilla, queso, carne o grasas vegetales. Después de ingerir la luteína, se produce la absorción en el intestino delgado. Desde aquí, la luteína se transporta a través de la sangre al hígado y, desde allí, se distribuye, también a través de la sangre, a diferentes partes del cuerpo. En el ojo, la luteína se deposita alrededor de la mácula donde, junto con la ceasantina, protege nuestros ojos. Esta protección es importante para la salud ocular y el rendimiento visual. Por ejemplo, la recuperación ante situaciones de luz brillante cegadora, como el deslumbramiento por los faros delanteros que pueden dificultar la conducción nocturna. La luteína también ayuda con la visión de contraste en ojos sanos, como ver una pelota de golf blanca contra un cielo azul claro. Debemos ingerir 10 miligramos de luteína y 2 miligramos de ceasantina diariamente en nuestra dieta a partir de alimentos como verduras, frutas y huevos. Si no está comiendo la cantidad recomendada para su dieta, elija suplementos como la luteína FloraGlo, que contienen la misma forma de luteína que se encuentra en dichos alimentos. Con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, se espera que la incidencia de degeneración macular relacionada con la edad, o DMAE, aumente en más del 30% en los próximos 20 años en todo el mundo. La DMAE provoca la pérdida de la visión central de alto contraste de una persona. La investigación muestra que la luteína puede ayudar. El Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos ha llevado a cabo el mayor estudio, hasta la fecha, sobre los suplementos nutricionales para los ojos. El estudio 2 sobre enfermedades oculares relacionadas con la edad, ARETS-2, encontró que la luteína y la ceasantina, en lugar del beta-caroteno, redujeron el riesgo de progresión de la DMAE temprana a la DMAE avanzada en un 18% en comparación con la fórmula original del ARETS. ARETS-2 incluye 500 miligramos de vitamina C, 400 unidades internacionales de vitamina E, 80 miligramos de zinc, 2 miligramos de cobre, 10 miligramos de luteína, usando luteína FloraGlo y 2 miligramos de ceasantina. La luteína FloraGlo, con más de 80 publicaciones de investigación en humanos, es la marca de luteína más estudiada. Proporciona beneficios para los ojos, el cerebro y la piel a lo largo de toda la vida. La marca de luteína más investigada, más de 80 publicaciones clínicas en humanos, segura para los bebés, clínicamente probada como segura para su uso en nutrición infantil. La marca de la luz azul, respaldada por una patente que muestra cómo la luteína filtra la luz azul. Para más información sobre la luteína FloraGlo, visite floraglo.com.